Hola que tal gente Bienvenido a su nuevo video En facebook publique que les iba a mandar saludos Pero si me hacen unas preguntas Así que voy a contestar las 15 preguntas Como dice el titulo de aqui abajo Son 15 preguntas, na en serio neta Son 15, neta Es neta, es neta Bueno vamos a empezar La verdad estoy muy bien, estoy muy feliz Nunca he estado mas feliz que todo Este dia es el mas feliz de mi vida Siempre he estado feliz, nunca me lo he pasado mal Siempre he estado feliz Y siempre he estado feliz Siempre he estado feliz Ok ¿Donde esta la otra mitad del medio ambiente? En china Pues me ha ido bien, gracias a Dios Todo se esta saliendo bien Ya voy a entrar a la escuela Se me acaban las vacaciones Echarle ganas mijo, si no te preocupes en esta vida No se que vas a hacer de tu vida mijo Osea tienes que echarle ganas al estudio No me hagan caso, yo reprobé ¿Que onda con tu vida? La verdad no se Siempre le he dicho a mi vida Que se calme Pero pues se la vive de loca Osea siempre va para todas partes Y pues yo aqui preocupado en la casa Estoy sentado ahi porque se va de fiesta Y no se porque estoy asi Osea se va de fiesta Y la tengo que esperar toda la noche Porque si no, si no es Así no es la vida Osea si la conoce Dile que ya neta se regresa Neta No se que estoy diciendo No se que estoy respondiendo ¿Por que estas tan vapo ? inherit überhaupt 2.33 pal ¿Que es errp... Eh , 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 eh Mando un saludo estoy grabando Un video ¡Grabando , ¡Grabando , ¡Grabando ,Grabando! Esperильно Dice que porque el Piderman es gay Porque el Piderman es muy gay Es un personaje de esos hermosos Pero pues Será correctas Bojoto ¿Qué opina de ellos? Ah, pues todo el mundo tiene derecho a ser como sea Sí, a huevos No hay que valenciar a la gente Porque ellos, pues, sin modo de decir Los hicieron, pero ¿qué van a hacer? Si no, vos ¿Qué buena, qué buena, canta? ¿Cómo te fue tu vacación? Bueno, fue demasiado bien en mis vacaciones Gracias a Dios, muy bien Aunque me quemé, me quemé en la playa Pero pues sigo bien, sigo aún con vida Para la próxima vamos a hacer más cosas Más random, voy a cargar bien la cámara Para hacer las actividades que prometí ¿Qué tal te la pasaste en tus vacaciones? Ah, ¿y por qué no te conozco? Carita, no sé qué carita son Ah, como dije anteriormente Ah, me la pasé muy bien ¿Y por qué no te conozco? ¿Por qué no me conoces? No lo sé, no lo sé Hola, ¿cómo estás? Un saludo Un saludo a todos ¿Por qué el ángel me dice gay? Carita triste Yo no sé Yo no sé ¿Qué es tan chido? Te extrañaré Soy chido porque Mi vida sí quiso llevar ese rumbo Esa línea que va hacia la vida Quiso tomar el camino de chido Y la verdad no sé qué estoy diciendo ¿Prometo qué? Olvidar tu recuerdo Por si Nos volvemos a ver Nunca comprenderás XD Síguese en Ensenada Y si no, ¿cuándo vuelves? Ah, no sigo en Ensenada Ya me regrese a ColoNet Donde yo vivo No, nadie conoce ColoNet ¿Cuándo vuelvo? Creo que va a ser Vacaciones O cuando tengo una chancita Yo les aviso Yo voy a decir Ah, estoy en Ensenada Ah, estoy en Ensenada Tónganse fotos conmigo Bla, bla, bla Bla ¿Cómo sigues? ¿Llanero te recupera? Ya voy bien Ya se me está recuperando Por si no sabían Me pegaron en la Aquí Aquí No se alcanza a verlo Y se me inflamó Estoy apenas en recuperación No siento tanto movimiento Está resanto hablando así Y pues ya, muy bien Muchas gracias por preocuparse Y un saludo a ellos ¿Por qué ya no salen sus videos? Porque es Ah, mentira Pues cuando quieras, homie Cuando vaya a Tijuana Hacemos un random Un video Un reto O lo que sea Ya tú sabes Hay que hacer algo Porque esas idas Como para ir para allá Como que hay que aprovecharlas Porque la vida es corta La vida es Corte ¿Cuál es tu más grande sueño? Ser un Power Ranger Claro, el Power Ranger El Power Ranger Rosita No, no es cierto No es cierto Power Ranger rojo Power Ranger rojo Mi más grande sueño De pequeño ¿Rima? Mi más grande sueño De pequeño Ser un Power Ranger Y extrañarte ¿O qué no? Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este nuevo video Que no tuvo nada que ver Con la vida cotidiana Ni nada Próximamente hago un segundo video Les mando un saludo A todos los que Me hicieron preguntas Muchas gracias Estoy sudando Oh, huele el abanico Estoy sudando Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y te mando un saludo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!